¡Gracias! Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030, este programa que, como siempre decimos, busca políticas a largo plazo y siempre la búsqueda de consensos. Un programa producido y ideado por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias como un aporte a que este espacio brinde la información que por ahí no se está mostrando diariamente en los medios de comunicación, sino nada más que la noticia, digamos, taquillera. Bueno, pero sin más trámites ya lo tengo ahí. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Te dejo con un programa muy interesante y buen programa para el Foro y para Políticas Públicas 2030. Buenas tardes, Horacio. Bueno, buenas tardes, acompañante cotidiano del doctor Jorge Neira. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida a... Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? A Rolando Alejandro Marenco, presidente de la Obra Social Provincial de la provincia de Río Negro. Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Hola, ¿cómo estás, Rolando? Bien, bien, ¿cómo van? Me gusta saludarlos. Igualmente, muchas gracias por estar acá. No, por favor, un honor. Bueno, creo que hablar de Políticas Públicas ya para todos está claro que es a todo aquello que pretendemos que subsista en el tiempo, mientras se ha habido fines, se realicen las correcciones pertinentes al margen de conjunturas de gobiernos, de procesos electorales o de cambios. Y en cuanto a algo muy, pero muy importante para el foro para el desarrollo de las ciencias, es que estas políticas públicas sean producto del debate más amplio, y por lo tanto, si es posible, los tan ansiados consensos que creo que con mucha acididad se los invoca, pero no sabemos hacerlo, podemos lograr. Dentro de ese contexto, en ese orden de ideas, no puede haber políticas públicas si no son federales y prulares, y de ahí la convocatoria al día de hoy, esto es una, realmente era una antigua idea, era por allá, por el año 2012, cuando tuvo su primer acercamiento a la Cospra, que nos contaron un poquito si está en su idea, en su idea introductoria, y hoy tenemos, bueno, la suerte de, especialmente, si me permiten, agradeciendo a un gran amigo que está, en plenas vacaciones, por unos días, el doctor Salvador Scafidi, de Poliquid, modelo de Chipoleti. Creo que él, es el que nos acercó hace varios años, a esta figura para nosotros, de la, de la gestión en salud, que es el doctor, Jorge. No, nada, simplemente lo mismo, darles la, darle la bienvenida a Rolando, y creo que el tema de las obras sociales provinciales, son, también un desafío, y ver cómo se puede sumar la, el desarrollo, digamos, de un plan adecuado de salud, que los contemple, como son las obras sociales nacionales, digamos, creo que, debería haber como una, este, un vínculo más, más estrecho, por ahí sería bueno, que Rolando nos, nos, nos explicara cuál es la relación actual, de las obras sociales provinciales, con las nacionales, y cómo ve el sistema de salud. Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Agradezco la invitación desde ya, han nombrado a amigos comunes, y ustedes, como ustedes saben, sé participar, periódicamente, a veces, de algunas de las reuniones que ustedes nos invitan, gentilmente, desde COSPRA, estamos tratando de unificarnos, de tener una idea, un concepto, de acercamiento más técnico, hacia los distintos, este, foros legislativos, y judiciales, y tratar de, mostrarnos, este, como un conjunto más sólido, y con una visión, más, este, estructurada, para poder llegar a consensos, somos 24 jurisdicciones, con distintas, maneras de gestionar, con distintas legislaciones, con distintos, colores políticos, pero una problemática en común, que es, que hoy la salud está, en una crisis, que creo que, es generalizada, una crisis, que nos está avanzando, la pandemia, lo que ha hecho, es sacar al relieve, lo que, la punta del iceberg, mostraba, que era que, nuestro sistema de salud, tenía que, por lo menos, ser repensado, o visto, desde distintos ángulos, y puesto sobre la mesa, transparentarlo, lo que hacen las, pandemias, es sacar, lo mejor y lo peor, de cada cosa, ¿no? Y hoy, en esta pandemia, lo que hemos visto, es, un sistema de salud, que si bien reaccionaba, hemos visto, los puntos flojos, los puntos, que nosotros podríamos llamar, los claroscuros, que, se ven, en las distintas legislaciones, lo que siempre hablamos, ¿no? La fragmentación, la segmentación, pero que, se ha visto profundizado, en esta época, y que ha llevado, a muchas instituciones, al borde de la quiebra, o la desaparición, la nueva reestructuración, de relaciones contractuales, y un crecimiento, yo diría, que casi desmesurado, ya, de los precios, ya no diría costos, sino de los precios, que están establecidos, para los insumos, y para, para lo que nosotros, consideraríamos, una, digamos, el haber diario, que tenemos, como obra social, gestionando, las nuevas, este, lo que yo llamaría, las nuevas tecnologías, que exigen, un reverdecer, de esa, de esa idea, de, las agencias, con realmente, con un poder, este, un poder, un poder de fuego, mucho más alto, lo estamos discutiendo, en el COSPR, el Consejo, necesita, saber, que puede contar, con una, una agencia, que tenga, un poder de fuego distinto, que tenga, una, una influencia distinta, y también, el desafío, de poder llegar, a todos los niveles, legislativos, porque, como ustedes saben, tenemos una carga, de 71 leyes, que, legislan enfermedad, generando, a mi juicio, a mi criterio, una inequidad, que, 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 que no, no contempla, el panorama sanitario, general, ni, ni siquiera, por jurisdicción, ni, este, ni a nivel nacional, todo eso, configura lo que ustedes, ya saben, ¿no? Un panorama, que puede ser desalentador, si no, si no nos atrevemos, digo yo, a dar el paso adelante, y estructurarnos, como, como pequeñas unidades, que se van aglutinando, y viendo, cuáles son los puntos en común, que tenemos, creo que desde COSPRA, desde la conducción de, del doctor Fernando Avellaneda, se está haciendo eso, el acercamiento, con los distintos organismos, y, y, creo que, esto merece ser repensado, ¿no? Esto es una crisis, que nos obliga, nos está empujando, a repensar, nuestro modelo, y ver si realmente, eh, podemos subsanarlo, modificarlo, porque hay tantas ideas, sobre la mesa, pero lo que no encontramos, es a veces, ese click, político, que, pueda llegar a permitir, la intervención, de los que realmente, están, gestionando, y además, de los que saben, cómo se gestiona, ese es el problema, porque las habilidades, lo que llamamos ahora, expertise, y todo lo que es, la experiencia diaria, eh, sobre todo, hacia el interior, quiero decirles, que a veces, para nosotros, nosotros del interior, creemos que todo termina, en la general fase, no es una crítica, sino que es, tenemos mucha gente formada, hacia el interior del país, y que muy pocas veces, puede interactuar, o puede recibir la ayuda, que necesita, desde los niveles centralizados, ¿no? Está muy centralizado, lo que es, el pensamiento, muchas veces, y la gestión en salud, ¿no? Para estructuras, que no son, estructuras como las nuestras, si me permiten, le explico, cómo es mi provincia, mi provincia, tiene, 688 mil habitantes, según el último censo, y, y está distribuida, con una amplitud geográfica, ustedes saben, que va desde los Andes, al, al litoral marítimo, con toda la geografía, que ustedes se puedan imaginar, y con toda la población, de la anticracia, claro, hasta la Oceana Atlántica, imagínense, lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una, con culturas distintas, con entender distinto, y una dispersión geográfica, tremenda, con concentraciones geográficas, que se parecen mucho, poblacionales, que se parecen mucho, al, digamos, a los cordones, de los grandes urbes, pero también, zonas totalmente despobladas, con acceso sanitario, casi nulo, eso nos obliga a ver esto, con una manera distinta, cada localidad, cada habitante, cada afiliado nuestro, piensa distinto, y, al lograr esos cambios culturales, va a llevar tiempo, y necesita también, este, este aporte, yo pienso, de una visión generalizada, y el primer, los primeros consensos, que yo creo, creo que se deben lograr, son a nivel legislativo, y a nivel judicial, ¿no? Si ustedes me permiten, casi estoy atrevido, descubrí el programa, pero, era como para, volcar todas estas inquietudes, que uno tiene, como, como representante, de una obra social, ¿no? Si, Rolando, yo estoy de acuerdo, con lo que decís, ¿no? Me parece que, lo jurídico, y lo legislativo, es básico, pero a mí me parece, que hay como, algunas cosas, que son, necesidades básicas, que se podrían llegar, a consensuar, me parece, y que eso es lo que, yo veo que hay tanta dificultad, ¿no? Nosotros, desde el Consejo de Certificaciones, estamos trabajando, trabajando con las sociedades científicas, en la categorización institucional, de los servicios, ¿no? Y esto tiene varias connotaciones, una es que, te define cuál es la necesidad, que tiene un servicio, en cuanto a lo tecnológico, en cuanto al recurso humano, y además, es un programa, que es la base de su tentación, para los programas de acreditación institucional, y a mí me parece, que estas cosas, que son tan importantes, como lo legislativo, y lo jurídico, me parece, que son las primeras, que uno podría llegar, a poner en una mesa de trabajo, porque es la que, con la que probablemente, habría menos dificultad, de interés, digamos, por así decirlo, Yo caería con un interés. Claro, quizás sea una alternativa, porque a mí me parece, que el hecho de, ¿por qué? Porque eso te permite, empezar a decir, lo que vos comentabas, que es el tema, de consensuar la actividad prestacional, digamos, uno tiene la idea, que el especialista, es el mismo en todo el país, y la prestación, tiene que ser la misma, en todo el país, y tiene que hacerse, en las mismas condiciones, y para toda la gente, de la misma forma, por lo menos, desde el punto de vista básico, y esto es lo que me parece, que es tan difícil, en un país, digamos, donde la colectividad, es relativamente buena, porque no estamos, en un país atrasado, en cuanto a colectividad, en cuanto a redes, ¿no? ¿Cómo ves este asunto vos? Bueno, desde la COSPRA, ese va a ser el tema, de la semana que viene, ¿no? Respetir experiencias positivas, de Chubut, por ejemplo, con una recorrida, que ha hecho, digamos, la obra social provincial, habilitando, y acreditando, desde la obra social, no es función, no es política, la obra social, pero lamentablemente, nos tenemos que involucrar, en un trabajo conjunto, para poder llegar a ver, la calidad, de prestación, que se da a cada nivel, que alguien acredite, qué tipo, y después, cualificarla, y por último, darle valor, porque, no podemos, no podemos, tener nuestros afiliados, con iguales prestaciones, con distintas calidades, ni distintas instalaciones, eso es, en lo que estamos avanzando, hoy desde el COSPRA, en eso, estamos, repitiendo experiencias, y tratando, de mancomunar, esas experiencias, entre todas las obras sociales, lo segundo, es, la, cuando hablábamos conectividad, hablábamos también, de esta evolución tecnológica, que nos obligó la pandemia, que, volcó, este, un plan estratégico, nosotros teníamos, de digitalización, nos hizo reinvertir, a través del INVAP, una serie de, de, de productos, que no lo teníamos pensado, en esa época, que era, la consulta electrónica, este, digamos, los, los famosos consultas electrónicas, validadas, nominalmente, que nos ayudó muchísimo, y la receta electrónica, que, ha, ha sabido, despapelizar un poco, todo este procedimiento, pero que ha puesto en juego, algunas otras cosas, como también, la consulta, la video, la video consulta, que era algo que, si, hemos discutido varias veces, nunca, nunca lo habíamos podido, poner en la mesa de debate, pero bueno, hoy está en la mesa de debate, creo que lo primero, que deberíamos, la primera, punta, digamos, de ese IVER, es, directamente, hacer un relevamiento, leal, de las instituciones, que tenemos, qué tipo de prácticas, están brindando, cuál es su menú prestacional, y obviamente, alguien le tendrá que acreditar, y lo que estamos discutiendo, Jorge, eso es lo que se va a discutir, la semana que viene, parece evidente. Yo creo que, hablando como modelo, yo siempre insisto, en los modelos virtuosos, ¿no? El modelo virtuoso, es un modelo que funciona, en un lugar, y quizás, ustedes pueden ser, el modelo virtuoso, en cuanto a este programa, de, yo se lo propuse a la super, digamos, que en realidad, ellos tendrían que empezar a participar, de un programa de categorización institucional, y de programas, que incluye la residencia, la residencia tiene alguna acreditación nacional, si son residencias nacionales, no provinciales, y, este, quizás un modelo virtuoso, sea que ustedes puedan desarrollar, digamos, no sé si en Cóspara, con mi amigo Fernando, yo, mi amigo Fernando, hizo la, su formación, con mi hermano, mi hermano, es un intensivista pediátrico, como es Fernando, como era Fernando al principio, por eso, cada vez que me decís, cada vez que me decís, me sale negro, porque en realidad, es negro, sí, sí, somos varios que no, tenemos fondo blanco, pero te quiero decir, Fernando es un tipo que conoce bien el tema, me parece que es un tipo amplio en ese sentido, creo que es una buena, y quizás haya que hacerlo en algún sector, y no en todas las, en todas las, los representantes de compras, sino en algunos como modelo, como modelo para empezar a probar, digamos, la eficiencia y la eficacia que tienen estos sistemas, que hoy, digamos, con la informatización, es más fácil todo, no digo que esté resuelto, ni la informatización resuelve nada, pero por lo menos es una herramienta que, te facilita el tema de las redes. Sí, pero además, lo que hace es facilitar, digamos, conectividad nos acerca, vamos a ser sinceros, esto no, no, nos pudo, nos pudo vincular de otra manera, además, redimensionó todo lo que es el sistema de gestión y reingeniería de procesos, que para la adentro era una deuda pendiente en la mayoría de las obras sociales, y creo que, además dentro de la estructura, sanitaria, porque convencamos que la historia clínica digital no es algo que pueda ser tan, perdónenme, hacia el interior del país, no es algo que esté pensado, mientras que hay algunas instituciones que están pensando en la medicina predictiva, y otros que directamente están viendo si pueden, si pueden sacar, lograr una agenda, mediante, en forma digital, o sea que hay distancia, hay brechas tecnológicas que todavía hay que superar en el interior, pero, pero creo que para eso tendría que haber protegido los estímulos públicos, cuando decimos que queremos que también hablamos de categorización y acreditación, esta parte tendría que estar contemplada, porque ahorra tiempo, hay mucha pérdida del rehacer, ya lo hemos discutido muchas veces en el foro, pero el rehacer trae como consecuencia una pérdida, pero que es abismal la diferencia que hay entre gestionar con eficiencia y no hacerlo, y esto es lo que estamos tratando de impregnarnos todos, ya no es cuestión de pensar que algún día una utopía gestiona con eficiencia, si no lo logran las estructuras, y no logramos los financiadores, tener este diálogo permanente con los prestadores para poder llegar a acuerdos, yo lo único que he aprendido es a dialogar, creo que el diálogo es lo que nos ha permitido suceder a esta pandemia, y socializar experiencias virtuosas, esto seguramente, ciclos virtuosos, totalmente. Yo estoy participando, bueno, ya terminamos, pero hicimos un workshop con la Academia de Ciencia Médica del Reino Unido. Doctor Mareco. A mí me invitaron a participar en los talleres, y se está haciendo un escrito, digamos, un documento, que yo decía, cómo se puede ayudar, digamos, al desarrollo, a disminuir la inequidad, porque en realidad, como vos dijiste, lo que hace la pandemia es mostrar la inequidad, que ya existía, pero que la pone sobre el tapete, porque se hace evidente, la gente la ve la inequidad. No hablemos del tema de vacunas, que hay lugares del África que tienen vacunados, el 16% de la población. Lo dijimos, totalmente, totalmente. Pero una de las cosas, perdón, damos un segundo, una de las cosas que me parece sumamente importante, que nosotros enfatizamos en todos los talleres, de lo que hicimos ahora, es el tema del dato, porque a mí me parece que cualquier programa de calidad que vos quieras implementar, cualquier programa de mejora, tiene que basarse en la realidad concreta de lo que le pasa a la gente, para lo cual es necesario tener datos. Por eso hay un tema que uno tiene que tener claro, que historia clínica electrónica no significa base de datos. O sea, que hay que hacer, digamos, un trabajo a partir de la historia clínica electrónica para que sea la base de los datos que vos necesitás y que se puedan transferir. Pero a mí me parece que este es el punto básico. El punto básico es tener información, porque los programas de calidad, que tienen que ver con estructura, proceso y resultado, el resultado es la base de datos. Don Avedian. Don Avedian. Don Avedian puro. Pero el resultado, Don Avedian puro. El resultado, Rolando, es la base de datos. Cuando vos tenés base de datos, vos decís, bueno, ahora yo tengo la información que necesito y es mucho más fácil hacer estrategia e intervención cuando vos tenés los datos. Bueno, ese es el grave problema que teníamos hasta ahora, las obras sociales que no habíamos podido consolidar. Ni los datos duros, ni lo que nosotros ya habíamos, datos blandos o datos, nosotros al informatizar comenzamos a tener el manejo de datos duros, datos concretos, para adentro de la obra social, que estaba muy burocratizada, y también tenemos datos de satisfacción de usuario, que era algo que queríamos hacerlo, con mucha asiduidad. Así que lo que estamos tratando de lograr ahora es tratar de hacer una fuente común y una interfase de conectividad entre todos los afiliados de las distintas obras sociales, que podamos tener conectividad para ya solucionar lo que es la afiliada en tránsito, para además sumarle esto de la transitividad de datos, la colectividad de datos que podamos aportar, porque también tenemos 7 millones y algo de afiliados, que nos da un poder de juego distinto si logramos tener cierto acuerdo, y además tener esto que llamamos una base de datos sustancial, para poder medirnos, para poder ofertar. Y esta fue una decisión que Fernando encaró, y creo que fue muy acertada, de poder conjugar todos estos datos que tenemos y presentarlos, y presentarlos con las distintas diversidades, y ahí aparecen las diferencias regionales, las distintas formas de financiamiento, la distinta forma de abordaje de patología, pero mi problema es que estamos tan dispersos, que si no empezamos por sector, a comenzar a juntarnos y a presentar esos datos, nunca vamos a poder llegar a tener, digamos a nivel nacional, algo que sea sólido, sólido me refiero como dato duro, cuando hoy estamos en la era de la información. Y en esto que vos decís, yo pensaba que no todos tienen que hacer todo quizás, quizás alguna de las obras sociales tendrá que desarrollar más algún tema, y otros otro tema, y después, como vos decís, con el diálogo, digamos, empezar a utilizar la experiencia adquirida por otras, lo que se llaman las lecciones aprendidas, ¿no?, de otras instituciones, porque si no es un trabajo que se puede hasta duplicar innecesariamente, porque si vos podés estar trabajando casi en paralelo con otro que está haciendo lo mismo, y cuando en realidad por ahí lo que hay es un déficit que no está cubierto, que lo podrían hacer cualquiera de los dos. Esa es la idea y eso es lo que estamos haciendo, y eso fue lo que cambió, yo creo que en los paradigmas, ¿no?, hasta ahora, lo que nos ha hecho la crisis es acercarnos desde ese lugar, Jorge, creo que, pero este pensamiento, digo yo, ¿lo podremos elevar hacia los niveles decisorios? Siempre me hago esa pregunta, creo que vos te lo venís haciendo muchos años antes que yo, pero porque tu visualización y tu gestión es evidente, tanto como de Miguel también y de Rubén, de muchas personas que están en esto, incluso de los cuales nosotros lo hemos aprendido, lo que digo es, ¿cómo podemos hacer para que estos consensos que logramos, los niveles operativos o de gestión, porque nosotros corremos en la diaria, somos personas que podemos estar o no estar, pero si hacemos de esto una cultura de consenso, y una cultura de consenso, nos falta esta cultura de consenso, y poder llevarlo a otro nivel, y que otros se impregnen, y llegar a los niveles donde yo te decía, legislativo, operativo, ejecutivo, donde vos quieras, llamá a los ministerios de salud, llamá a los cofesas, porque las obras sindicales tienen una determinada problemática, las obras sociales y provinciales otras, los distintos, yo digo los ministerios de salud o municipales, con distinto nivel de desagregación, todos estamos de la misma problemática, y si no llegamos a un acuerdo, ya esto es un problema de supervivencia, ya no es un problema, perdónenme que sea, parece catastrófico el título, pero esto es un problema de supervivencia, ya no es un problema de discusión, de quién es más lindo, más feo, esto es un problema de supervivencia, en el corto plazo. Marenco, Miguel, ¿volviste? Sí, estoy, pero tengo algún problema informático, con respecto a aparecer ahí en la pantalla, ya estamos entrando en la segunda parte, en dos minutos, pero yo quería dejarles una, si me permiten, una sugerencia, una pregunta, hemos hablado mucho durante varios años, y hemos coincidido, en que el diagnóstico lo tenemos, y ahora Marenco y Jorge Nera lo avalaron, lo desmenuzaron, para la segunda parte, yo me animo a preguntarte, Marenco, es, ¿en qué medida crees, sin hacer juicio de valor particular, en qué medida la COSPRA, o sea, entidades nacionales, que agrupa, como vos decís, a 24 pensamientos y gestiones distintas, pueden colaborar con morigerar la fragmentación? O sea, ¿es posible esto, o estamos hablando de un proyecto que necesita, de otra formalidad legal, de planes nacionales? Vos mencionaste bien leyes, leyes que... Hay avances de acercamientos, para establecer casi, yo diría, el PMO, llamémosle, de Obras Sociales Provinciales, ¿no? Ya hay un acercamiento, y parece ser que tenemos buen consenso. Llamémosle también acercamientos legislativos, pero yo creo que esto se va, si no se amplía, yo creo que hay consenso, tengo esperanzas muy fundadas, de que COSPRA va a lograr un cambio de paradigmas, con esto de ir agrupándonos, y muchas veces se nos ha acusado de ser un club de amigos, pero que se reunía para discutir cosas. Hoy, como los datos que se están discutiendo, son muy sólidos, y las experiencias también, por esta cuestión, yo creo que de supervivencia, que tenemos en cada, la pandemia nos unió, nos unió en esto, en la problemática, y además, había un concepto, Rolando, como dice Borges, no nos une el amor, sino el espanto. El espanto, claro, y es que yo creo que, Marico, Marico, seguimos, sí, sí, los espero, no hay ningún problema, sé que hay cortes programas. En dos minutitos, por favor, y continúa con esto tan interesante. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares, en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 ¡Suscríbete! 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 Bueno, Jorge, ya podemos continuar con el programa. Miguel, en cualquier momento, se está conectando. ¿Cómo no? Perfecto. Sí, estabas hablando de que no nos suena el amor, sino el espanto. Bueno, desarrollándonos. Sí, lo que digo es que nos hemos acercado, hemos empezado a compartir experiencias, como vos dijiste, qué interrelación teníamos con, digamos, en qué medida podíamos interrelacionarnos. Lo primero que es un avance, hemos generado una manera de que nuestros afiliados pudieran conformarse casi como un solo cuerpo. Estamos generando una interfase que el afiliado en tránsito pueda tener, estar digitalizado y nominalizado, cosa que pueda transitar por mi territorio, sabiendo que tiene cubierto en este convenio de reciprocidad que sea general. Y estamos trabajando sobre esos dos pilares, que parecen tontos, pero ¿sabés cuál es el problema? Que cuando vos te parás en la parte operativa, tener un afiliado ubicado en tiempo y espacio en un lugar, hasta hoy es muy difícil burocráticamente, porque cambia, cambia, digamos, las modelos de prestaciones, el tipo de valorización. Entonces, para mí, es más que, digamos, alentador ver que por lo menos, en esa parte ya estamos avanzando. Y lo segundo, compartir experiencias positivas. Hay gente que, ya sea en los insumos o en la parte judicial, han logrado victorias, por ejemplo, el Instituto de Servicios Sociales Neuquén, ha logrado, a través de su sistema judicial y de su sistema legal, a través de los años, digamos, una interrelación mucho más fluida con todos los poderes, digamos, que están en juego cuando uno pone un insumo estratégico, llamémoslo así, de alto costo, ya no, o yo lo digo catastrófico porque nos destruyen, yo estoy en una discusión hoy, yo estoy en una discusión, yo estoy en una discusión hoy de la financiación de alto costo, no de alto costo, de una medicación que está casi semi, semi emprueba, aprobada, de 100 millones de pesos, los viajes que vamos a hacer para una sola aplicación, y estoy seguro que voy a perder esa batalla judicial, y eso implica para mi presupuesto, es el 10% de un presupuesto mensual, que yo ya lo tenía, lo tenía, lo tenía ya previsto, entonces, estas deviaciones más la presión de los insumos más las presiones judiciales, vos tenés distintas bocas de demanda, digamos, entonces, esto de socializarlo y socializar experiencias y por lo menos unificar criterios para ir a ver a los cuerpos legislativos o ir a los cuerpos judiciales o ir a otro organismo, no es lo mismo que ir solo, ¿viste? Yo creo que la primera idea es la idea de cuerpo, ¿no? Y te invito a que me diga cuál es tu opinión porque tenés más experiencia que yo en esto. Yo estoy en ese sentido totalmente de acuerdo, justamente lo que te iba a decir ahora es que una de las cosas que siempre se comenta, digamos, que insiste mucho Daniel Alvarado, es el tema de la compra centralizada, ¿no? Y a mí me parece que ustedes tienen fuerza en ese sentido. Ustedes podrían hacer compras centralizadas de algunos elementos porque Daniel siempre habla del alto precio y no del alto costo porque en realidad el precio no es exactamente igual al costo y cuando vos lo comparás internacionalmente es mucho más alto. Entonces, cuando vos estás pagando un precio que excede extraordinariamente al costo vos decís pero bueno, acá hay otro problema, digamos, el problema es que estoy pagando un precio ficticio o por lo menos no sé si es ficticio pero es el tema de lo que nos cuesta a nosotros el precio que es para nosotros cuando en realidad en otros lugares es más barato. Por eso, ¿cómo ves el tema por ahí de la posibilidad de la compra centralizada? No sé si por obra social, no sé si por provincia, no sé si ustedes pueden hacerlo eso en alguna forma regional, ¿cómo lo ves? Yo creo que va a comenzar eso como una forma de aquellos que tengan la misma estrategia de control de gestión, digamos, los que son más autárquicos, los que tienen menos organismos de control como llamémosle fiscalías, tribunales de cuenta o que lleguemos a un acuerdo entre esas unidades de control de que nos permitan participar y contribuir a esa compra centralizada, esto va a ser mucho más fácil. El primer paso es este, en el que nosotros estamos teniendo un solo sistema de, digamos, de afiliado en tránsito. Al compartir eso, ya nosotros estamos casi presentándonos frente a nuestros organismos de control ya como cuerpo, como orgánico, diciéndole a nuestros propios organismos de control, mire, nosotros somos un cuerpo que va más allá de las fronteras y esto es, si bien se respeta el federalismo, lo que estamos diciendo es, ya es hora de que ejercitemos una unidad que la tendríamos que replicar en todas las otras, ¿no? Pero por ahora creo que si lo lográramos aunque sea regionalmente, creo que sería una victoria grandísima porque los problemas que tenemos sobre todo, vos dijiste muy bien, precio y costo, son esas diferenciaciones. El poder de fuego que tenemos, como, yo tengo un presupuesto de 198 mil, 198 mil millones, ¿no? Entonces, cuando yo me lo pongo a mirar, digo, bueno, tengo 198 mil millones o 181 mil millones o 190 mil millones de acuerdo al ingreso promedio que pienso, 180 mil de piso, 180 mil millones, pero sé que del 60% de ese presupuesto tiene que ver con insumos que vos y yo sabemos que tienen un valor que varía de lugar a lugar y de la forma en que consigas obtenga la victoria frente a una industria que está plantada, ¿no? que como yo siempre digo tiene su... La plantada y sin regulación, y sin regulación. Bueno, lo dijiste vos por eso porque queda feo si no, si lo digo yo queda feo. No, pero es cierto, pero, Rolando, no hay regulación porque yo pongo el precio que quiero. Somos precios aceptantes de todo eso, entonces creo yo que al tener un poder de fuego distinto podemos presentarnos en esto, pero también tenemos que educarnos porque fíjate que algo que yo creo que la fragmentación también es casi instintiva en nuestro país, ¿no? Yo no lo llamaría grita, pero en salud, viste que es, casi es una respuesta natural porque parece ser que todos queremos ser mediocampistas, todos queremos ser directores técnicos y esto es muy difícil. Creo que debemos dejar saberes y entenderes en manos de las personas que nos puedan guiar, que nos puedan entender y replicar experiencias porque ya está, como vos dijiste, tenemos todas las experiencias en el mundo ahí, ya de financiamiento de salud, de sistema de salud, los tenemos, algunos más victoriosos que otros, pero todos están en crisis, entonces todos están buscando la salida y hoy, como la salida, digamos, hoy la crisis a mi criterio, no solo es institucional, digamos, a todo nivel, porque la representatividad cada vez se va debilitando, nosotros como, antes como presidente de Obras Sociales teníamos hasta sobre el propio personal, teníamos otra representatividad, se va, se va desgastando esto, y lo que digo es, institucionalmente también hay cosas que corren peligro, entonces ahora de que, y la salud es un bien que en las encuestas que vos ves de interés de la población, no está dentro de los primeros, salvo cuando se pierde, y en esta pandemia como que se puso en peligro y la gente abrió los ojos y miró hacia el sector salud, pero si no es difícil poner en agenda esto que tenemos hoy como co, y más desde el interior a las Obras Sociales Provinciales que por más que representamos siete millones, que es un valor muy grande, también como vos dijiste tenemos nuestras distintas maneras de gestionar, yo creo que esta compra centralizada también la pusimos en la mesa y es un objetivo a cumplir, que creo que después de la integración que tenemos en marcha y además de la búsqueda de un observatorio, viste, de nuestro propio observatorio que podamos tener un observatorio válido, nos va a permitir llegar a eso, va a caer de maduro porque si no, no veo otra salida, no sé si vos ves como país no veo otra salida, ¿no? No, no, yo creo que es el momento de las concertaciones, digamos, yo creo que si uno analiza cuál es la salida más posible, es la concertación, la concertación no solamente política sino en este caso una concertación operativa porque si no tenés concertación operativa, digamos, acá no se puede gastar plata de más, digamos, si no, si se puede hacer mejor, digamos, ¿no? Yo te quería, no sé si Miguel quería hacerte una pregunta, yo tengo una pregunta para comparecerte, una de las preocupaciones que hay es el tema de la formación profesional hoy, vos sabés que está habiendo problemas porque los médicos que están recibiendo tienen una formación que ha tenido cierto sesgo con respecto a la pandemia, que es el tema de tener menos actividad práctica y todo eso. Nosotros en la academia les venimos insistiendo hace rato con el tema de la residencia obligatoria y se supone que de los 180.000 médicos que hay, digamos, el 40% no tiene especialidad. Y esto también es una cosa que COSPR tiene que absorber en el sentido de decir, bueno, ¿qué hago con esta gente que no tiene especialidad? ¿Cómo la reciclo? ¿Cómo la integro a un sistema? Porque el hecho de que tenga una formación mejor también mejora la calidad de la atención médica. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo vos ves el tema? Yo creo que a nivel provincial lo que estamos haciendo nosotros ya nos propusimos como presentarnos ante el COFESA para que este sea un tema también de discusión. La intervención que ha tenido Fernando en varias oportunidades en el COFESA ha permitido que esto fuera una rediscusión. Y también a nivel local nosotros lo que hacemos como obra social es ya atender a lo que se llama un filtro y con un estímulo. Por un lado la filtración de que ya no admitimos una incorporación masiva con las distintas porque nosotros encima tenemos fragmentadas cada vez hay mayor fragmentación de las federaciones y colegios cada vez aparecen más representaciones particulares en el PCL de médicas con sus nomencladores que cada vez son más amplios creo que vos ya lo sabés cada vez aparecen nomencladores más amplios cada vez aparecen diferenciaciones que nos obligan a nosotros a repensar también nuestros propios menúes nuestros nomencladores ya dejaron de ser los viejos nomencladores están desde estoy diciendo los anestesistas que eran ya los han dejado casi de lado los anestesistas pasaron a ser casi digamos los que aparecieron otras en el camino y bueno y aparecen estos nuevos desafíos que es bueno fomentemos la especialización y nosotros creemos que el estímulo tiene que ser por donde digamos empieza hay una responsabilidad institucional atarlos a una responsabilidad institucional además de la individual eso es algo que ya lo tenemos previsto por lo menos como obras sociales provinciales y lo segundo estimular la formación estimular la formación y diferenciar también el pago y diferenciar la calidad de la prestación también y a eso vamos eso apuntamos en esta segunda fase porque si no primero en el filtro de la incorporación parece duro esto que te estoy diciendo pero no podemos porque si no estamos dispersando recursos porque al pagar globalizado suponete que paguemos por cartera fija o por o por este capital transferir riesgo dentro de esas de esas carteras que estamos admitiendo nosotros nos estamos introduciendo en esas carteras ahora en esas cápitas y estamos haciendo lo que se llama examen de cápita y esto está provocando cierta molestia pero en realidad es algo que debemos hacer como financiadores porque nos corresponde porque nos compete y porque además evita costos mayores y digamos eventos no deseados o vamos a llamarlo así pero además es la función reguladora del estado ustedes están representando al estado bueno nos hemos puesto de acuerdo con los ministerios de salud para llegar a eso no te contaría eventos desagradables que han ocurrido con digamos con algunas algunos médicos que tenían especialidades en curso o en reconocimiento viste que durante la durante la pandemia se hicieron casi un reconocimiento masivo de muchas sobre todo de personal extranjero o o de profesionales extranjeros o de algunos esto es sin discriminación estamos hablando de profesionales que no habían sido formados en nuestro país pero que además no tenían residencias en nuestro país y esto ante la necesidad de profesionales que hubo no solo de intensivistas sino de fijate vos lo que es simplemente un profesional de traslado en unidades móviles de UTIM nosotros sabíamos que estaban ocupados en otras en otras faenas que era la atención esto fue un catastrófico de la atención de nuestros afiliados y teníamos que hacer vuelos sanitarios interprovinciales teníamos que recomponer nuestra capacidad de buffer y entonces hacíamos vuelos intraprovinciales y nos dimos cuenta de la escasa capacidad de por ejemplo una maniobra tan básica como la intubación de un paciente que es algo vos sabés que para un intensivista es algo o por un personal de guardia o por un personal de emergencia o por un personal de traslado es algo mantener digamos la saturación de un paciente o la hemodinamia de un paciente es algo básico para un internista y bueno nos dimos cuenta que no solo escaseaban recursos sino que hubo tuvimos un burnout masivo lo tuvimos y eso nos impactó como financiadores también porque no encontramos donde quienes nos hicieran siquiera un traslado aéreo o un traslado terrestre y a veces las condiciones de esos pacientes no eran las deseadas puedo ser así concreto eso nos obligó a pensar esto entonces en este momento que ya pasó la pandemia lo que hicimos es bueno señores sentémonos a rediscutir con las federaciones y con los distintos colegios esto que vos estás diciendo la cualificación de los profesionales que están prestando nuestro servicio por más que tengamos que rediscutir valores que creo que es lógico que se han desplazado los varones de honorario porque los valores de insumos hicieron que esto las renegociaciones con los colegios se hicieran cada vez más capitados más concentrados y esto se escondió en ese paquete hoy hay que rediscutirlo hay que abrir esos paquetes hay que abrir las prestaciones y hay que a ver hay que costear estas prácticas pero también las instituciones donde se realizan no porque claro porque si no no blanqueamos esto no vamos a llegar a nada me animo llámese ITAE llámese la institución que ustedes quieran pero lo necesitamos si discúlpenme nos copamos con Jorge perdón no no por favor me animo me animo a interrumpirte porque los minutos van corriendo y están a mi criterio tan enriquecedor a lo que ustedes están diciendo que desde mi lado obviamente que es el el diferente y no es el del conflicto sino el de darle algo de forma a esto que ustedes se están refiriendo o sea tenemos claro tenemos claro como habíamos dicho en qué situación se está viviendo el país hace muchos años que tenemos claro un diagnóstico con los cuales nadie siente pero Marenco venimos hablando hace varios días hasta personalmente tuve el honor y vamos a seguir tratando de sumar en qué en qué medida ahora si en unos pocos minutos nos podés resumir en qué medida en qué medida esos problemas que vos nada más que perdón que tenés internamente se reproducen en las restantes obras sociales ya Neira dijo algo en las obras sociales provinciales en qué medida hay voluntad de consenso en qué medida no se depende del cambio de ministro de gobernador a mejor yo soy como te dije personalmente un poco utópico pero queremos ver si de este tercer sector inclusive el comunicacional ver si podemos aportar a reducir los margens de fragmentación y así colaborar con la eficiencia la calidad y la seguridad del paciente quiero que que vos lo tomes porque sé de tu liderazgo y que nos acompañás hace varios ya dos años en las reuniones de los martes a ver si podés resumir en estos pocos minutos y después lo seguimos en otros programas cómo cómo podemos convocar a un tercer sector que por supuesto puede liderar inclusive la Academia Nacional de Medicina para 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 mejorar esto esto que estamos viviendo es que yo creo que ya es una cuestión de necesidad que es lo que necesitamos y lo dije al principio necesitamos una colaboración externa que sea transversal atemporal si ustedes quieren llamarlo que no que sea acíclica que no no esté sometida a los ciclos llamémosle políticos o institucionales sino que primero lo que lo que hacemos para adentro nosotros es formar cuadros cosas que hasta ahora las obras sociales provinciales no lo hacían es formar cuadros y eso lo estamos haciendo a través no solo del COSPR sino a través de todas las instituciones como ustedes saben hemos incluso en forma personal no solo instituciones como Isalud sino como las universidades los foros el Banco Mundial hace poco ha hecho cursos que volvió a hacer su worship que han participado muchos integrantes de los ministerios de como es de las provincias creo que hoy es necesario tener primero una digamos una gran un basamento de herramientas de gestión que tienen que ser trasladadas a los cuerpos de gestión tiene que haber un cambio de mirada hay que capacitar en gestión un gran volumen crítico de gestores que tenemos en las provincias que a veces ustedes no saben lo difícil que es para el interior poder llegar a acceder a ese tipo de nivel de capacitación es todo un esfuerzo para los equipos y en eso lo que estamos haciendo es fomentando esta capacitación de transferencia de tecnología en herramientas de gestión primero y lo segundo tenemos que buscar abrevar en estas instituciones llamala academia de medicina llamala como vos quieras Miguel pero debemos buscar personas que estén cercanas que sean fuera que estén por fuera de este ciclo y que tengan un corte transversal político si lo querés llamar estoy diciendo casi impertinente si me llaman me pongo ¿puedo ser impertinente? porque a esta altura de mi vida lo puedo ser ¿no? pero yo pasé ya ciclos de mi provincia ser ministro de salud ser director de hospital tengo conciencia en lo que son los ciclos políticos ¿sí? pero sí sé algo que ante la necesidad creo que estamos en una época de necesidad la inteligencia siempre tiene que prevalecer la sabiduría y creo que esto lo que tenemos que hacer es convocar a estas organizaciones y también ofrecernos como fuente de casi yo decía casi desinteresada en este momento para poder salvar el sistema porque hoy lo que está en juego es el sistema en sí el sistema en sí y eso es algo que nos vamos a dar cuenta cuando veamos quebrar las instituciones si yo dijera hoy yo les voy a decir algo muy duro si yo retuviera simplemente el flujo de caja de algunas instituciones solamente por 15 o 20 días en mi provincia caen estructuras sanitarias que dan que tienen que tienen en su haber personas de todos los expertis de todas de todas entienden lo que les estoy diciendo o sea y soy solamente el 30% 40% del financiamiento provincial porque el otro 50% lo tiene la salud pública y el otro 20% cercano es el PAMI y el resto no existen en mi provincia piensen que si hoy nosotros dejamos de poner una ficha en el sistema el sistema hay estructuras que directamente se diluyen entonces hoy más que nunca es cuando creo que todos tenemos que invitarnos e invitar a otros a los a todos niveles a ser interlocutores válidos a ser facilitadores de estas conexiones de estas intervenciones para poder llegar a un acuerdo final porque como te vuelvo a repetir antes que termine el programa porque si no esto es así ya no existimos no existimos esto es serio Marenco perdóname me parece adhiero totalmente a lo que vos decís esta política para llamarle interna a la cual adherimos te resultaría más fácil llevarla adelante si te acompañan otras obras sociales provinciales y hacen una suerte de y eso se está conversando pueden hacer un protocolo un protocolo de gestión común que no sea tan ambicioso sino progresivo y que haya colaboración inclusive como hablamos el otro día regional es que los es que los proyectos además de que las regiones tenemos factores en común y lo vamos a tener que lograr y además de compartir informalmente experiencia yo creo que hay idea de consenso a nivel de como dije al principio hay una idea de consenso generalizado de poder ir a buscar ayuda y de hecho se lo está haciendo de ir a buscar ayuda a otras organizaciones tratar de lograr estos cambios aunque sean mínimos aunque sean puntuales yo lo decía del abordaje legal pero parece pero litigar hoy para una obra social es todo una y no somos los únicos que estamos hablando de eso este fin de semana próximo en mi provincia hay un encuentro en Bariloche sobre litigiosidad a nivel gubernamental sobre sobre esta actividad específicamente en general dirigida a las obras sociales sindicales fíjate vos que loco dirigida a obras sociales sindicales y no nos invitaron y todo pero a veces es difícil poder compaginar la agenda y tendríamos que estar pensando eso es un elemento un elemento que deberíamos tener en común cómo vamos a litigar parece parece ambicioso parece también descabellado pero no sabemos litigar como obras sociales tenemos algunas experiencias pero no sabemos cómo litigar cómo enfrentar esto que es les digo la verdad se lleva muchas veces más del 30% de nuestro presupuesto se los puedo poner en la mesa y les puedo asegurar que se lleva el 30% de nuestro presupuesto multiplíquenlo por lo que representa para nuestro que a veces bordeamos el valor del PMO cómo es qué representa para nosotros se está se está desvirtuando gran parte de nuestros recursos y se dirigen de una manera que yo diría no están dirigidos hacia donde nosotros queremos nuestro objetivo que es prevenir mantener sustentar la salud de nuestros afiliados punto ya con eso ya le estoy diciendo mucho creo que es posible creo que es común y creo que hay voluntad y voy a invitar a otros de mis pares a que si se pueden se acerquen para poder compartir por mi parte muy satisfecho con todos tus conceptos del día de hoy seguimos trabajando y le concedo como corresponde el cierre a Jorge Neira bueno no nada me parece que yo coincido plenamente con la posición tuya y la de la de la de la de la de me alegro que Avellaneda esté en esa línea es una línea necesaria yo creo que hay muchas cosas que podemos colaborar por ejemplo nosotros en la academia tenemos el consejo de certificación de profesionales médicos para todo el tema de lo que es la formación profesional y todo eso antes de la pandemia habíamos estado en tratativas con el colegio de este con el colegio médico ustedes tienen colegio ¿no? si si nosotros tenemos federación y colegio pero si estamos con el colegio con el tema más que nada de esto que vos decís que es homologar todo lo que es homologable que haya un solo especialista en el país y bueno con eso tenés las puertas abiertas cualquier cosa le decís a los representantes que me llamen porque me parece que este es el futuro el futuro es la concertación tenemos que ordenar el sistema antes de cambiarlo me parece que hay que ordenarlo no sé de lo que opinás estoy totalmente de acuerdo todos hablan de cambiar pero esto es como la habitación desordenada ¿viste? ¿qué vas a ver? ¿qué te vas a... te está incendiando la casa y te vas a poder acomodar el cuadro yo creo que primero es primero primero deberíamos ir por lo principal que es ver qué recurso contás y homologarlo primero qué recurso que el recurso que tengas a cabo sepa que tiene el mismo valor en cualquier lugar del país creo que eso es el primer tránsito que hay y después porque las tecnologías nos podemos llegar a poner de acuerdo más rápido pero cuando tocamos los ¿viste? la expertise humana ya es otra cosa totalmente distinta y en ese tenemos posibilidad de avanzar yo lo que te decía de los planes virtuosos yo escribí un capítulo el año pasado en un libro sobre inteligencia artificial que se hizo entre todas las academias y a mí me tocó escribir inteligencia artificial en medicina y hay tantas líneas de trabajo que uno dice mirá si cada una de las obras sociales provinciales se dedicara a una línea de trabajo ¿no? a trabajar sobre algo de inteligencia artificial aplicada a la gestión que facilite la acción del otro ¿no? y después juntarlos después tratar de ensamblarlos ¿no? que cada uno quiera hacer todo ¿no? yo creo que esto sería una línea interesante de trabajo porque sobre todo vinculado a la gestión ¿no? porque finalmente la medicina de precisión la famosa precision medicine que lanzó Obama es eso es eso si vos tenés ¿qué es esta medicina de precisión? saber lo que tenés saber lo que tenés cómo la tenés qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que vas a hacer nada más ¿te parece? perdón por gracias por la oportunidad tenemos que ir cerrando Jorge no, muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que estuvo muy bueno Bruno Marínco muchísimas gracias Jorge Neira ambos un fuerte abrazo y seguimos trabajando y pronto te convocamos nuevamente Marínco si te parece bien con mucho gusto y voy a intentar convocarlo también a ustedes y a nosotros dale con muchísimas gracias con nosotros gracias un abrazo gracias muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias Miguel un abrazo chao no lo 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 LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias, continuamos con más información en la jornada, una jornada despejada, día frío en la ciudad de Buenos Aires, noticias internacionales, Biden rompe el hielo y se reúne con Bolsonaro en la cumbre de las Américas en Estados Unidos. Pongámonos a trabajar construyendo el futuro de esta región, dijo Biden. Inicialmente Bolsonaro era reticente a asistir a la cumbre, pero la presión diplomática y la oferta de un encuentro bilateral terminó convenciéndolo. Nos vamos a otras declaraciones que tienen que ver con el presidente. Abogará por una Latinoamérica unida y sin exclusiones. El presidente va a hablar en la cumbre de las Américas y mantendrá varias reuniones. Su discurso será a las 18.50 hora argentina ante el resto de los mandatarios en el que abogará por una Latinoamérica unida y sin exclusiones. Murió el bebé que nació prematuro y al que el seguro médico le negó la cobertura. Los padres denunciaron que en las clínicas les retuvieron el pasaporte. Esto pasó en República Dominicana debido a que la tarjeta de crédito con la que habían comprado el pasaje y que otorga un seguro médico no se hacía cargo de los gastos de internación del bebé, quien estuvo internado en grave estado tras sufrir varios paros cardíacos. Se nos fue nuestro bebé y con él nuestros corazones. No queríamos dejar de informarles porque no hay palabras para agradecer tanto cariño. Pero obviamente lo que había pasado es que el seguro y la cobertura adicional contratada no se hacían cargo de los gastos de internación del bebé y es por eso que no pudo recibir la asistencia adecuada. Vamos a ampliarte esta información. Luciana Jordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asóciate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP Número 11 79 24 Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. arroba ecomedios mil dos veinte La bisagra Al promediar la semana Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones Conducción y producción general Mario Nasinovich Vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes Anti-Mor Patterson No, 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 no No, 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 no lo ha de ngojar